Pedro Sánchez, ayer, iba a la gala de los Goya, que nos dejó, pues yo creo que uno de los minutos más bochornosos que recuerdo en una televisión pública. Miren, por favor. ¡Cogedlo aquí! ¡Cogedlo! ¡A ver, un momento! ¡Que es Pedro! ¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Para, eh, Carolina. No, checos. No, que no sé, no te preocupes. ¿Tengo fiebre? Mira, a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado, te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado, es que eres un icono, hombre, si te queremos. ¡Wow! ¡Toma, para Retuve Play! ¡Hala! Tenemos ahora una simpática conexión con nuestro compañero, Galder, Galder Varas. Vamos ahora a el backstage en directo, Galder Varas, efectivamente. Y, bueno, cortamos aquí, me cambio de ropa y me voy al otro lado. Eh, huelo fatal. Esto ha ido increíble. Venga. Por el culo. ¿Ya por aquí? Eso era la televisión española. Pedro, eres un icono. Huelo fatal. ¡Por culo! Televisión española. Todo esto mientras el país se cae a pedazos. Yo... ¿Qué quieren que les diga, don Javier? Yo lo primero que diría es que, ocurriendo lo que había ocurrido con estos guardias civiles, que el presidente del gobierno estuviera ahí y no estuviera donde tenía que estar, es que nos parece normal y no es normal. No es normal. Es decir, él es el primero, o la primera, después del rey, la primera autoridad, y en una situación como la ocurrida de ese asesinato de dos, creo que me comentabas que... Tres al final, ¿no? Al final tres. Que ha fallecido el que estaba en coma. Y que esté en los... Bueno, lo siento mucho. Ha coincidido. Mala suerte. Pero tienes que estar como presidente con los servidores públicos, en este caso con los guardias civiles, y con sus familiares. Es decir, es lo que yo pienso. Ya, lo de la televisión española, pues yo creo que hay que cerrarla. De verdad, que hay que cerrarla. Es que hay que cerrarla. Que yo no sé cuántas personas hay ahí, lo siento mucho. ¿Cuántas son? 5.000, 4.000, no sé. Además, tenemos que empezar a pensar un poco en serio, porque el país se nos va de las manos. Y tenemos que empezar a pensar. Yo me acuerdo, y es muy típico español, ¿no? Muy típico una cosa que voy a recordar. Me acuerdo yo que aquella, la que fuera directora de televisión española, aquella directora de cine, ¿cómo se llamaba? Pilar Miró. Pilar Miró. Se montó un follón en España, porque nos enteramos, o algún periodista se enteró y lo publicó, de que se había comprado unas braguitas o ropa interior con dinero a cargo del ente de televisión española. Y se montó la mundial. No decir aquello, madre mía, se ha comprado unas vagas con el dinero de... Que no está bien, pero, sin embargo, el hecho de que televisión española pierda año tras año cientos y cientos de millones de euros, no nos importa. Es decir, tenemos a los guardias civiles en una zodia hinchable y eso no nos importa. Igual estarían vivos si ese dinero se aplicara correctamente, con un criterio. O aquello de la ELA, ¿no? Es decir, no vamos a... Es muy caro la nueva medicación, son 32 millones de euros. Inasumible. Oye, y nos estamos gastando en publicidad institucional a través de las administraciones públicas, de no solo el gobierno, sino en general de todas las instituciones públicas, verdaderas morteradas de dinero. Es decir, es que esto... Yo creo que España ha llegado a un punto en el que tenemos que empezar a ser adultos los ciudadanos. Empezar a ser serios. Porque si no, van a pasar tragedias. Van a pasar tragedias. Sigue soñando, Javier. Yo comparto por completo el diagnóstico, Javier. El diagnóstico lo comparto por completo. Es que a ese bodrio lo llaman cultura. A esa corte de titiriteros, paniaguados y señoritos, como muy bien decía Juan García Gallardo, y lo llaman cultura. En ese supuesto mundo de la cultura, que es una correa de transmisión de la degeneración de la agenda woke y del marxismo cultural, ese cine que subvencionamos por millones para recaudar, como el último bodrio del tal Casanova, 52 euros en un fin de semana. Si cualquiera de nosotros, en una empresa, nos invertimos medio millón y ganamos 52 euros, no es que estemos despedidos. Es que estamos en la cárcel. Pero aquí da todo igual. Porque eso lo llaman cultura. Unos paneaguados y unos titiriteros. Claro, Javier se lleva las manos en la cabeza y todos nos la llevamos con él. ¿Cómo es posible que estemos tirando el dinero en una agenda ideológica contra España y los españoles? Entonces, mientras tenemos a los enfermos de Lela abandonados a su suerte y diciéndoles que se suiciden. ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? Mientras tenemos medicamentos e investigaciones contra el cáncer detenidas, porque según dice Marilo Montero, no nos las podemos permitir. Y nos podemos permitir este cine. Y nos podemos permitir todos los chiringuitos y observatorios del género. Y todos los chiringuitos y observatorios de los temas ecológicos que no van a ningún lado. Porque nos morimos de sed y volamos presas. Tenemos un problema de alimentación y pagamos a la gente porque destruye sus cultivos. Imponemos una agenda que va contra el campo. Cerramos centrales nucleares y tenemos un problema de energía. Esta es la situación. No es solo una administración grande, es un tratado de buenas prácticas y de eficiencia en la asignación de los gastos. ¿Esto qué vemos? Un mal gusto tremendo. Una grupi en torno a un presidente y hemos visto cómo se comporta. Claro, es que este es el nivel. ¿O acaso esperábamos ver por ahí? Es un icono, le decía. Claro, igual esperabais ver al fénix de los ingenios caminar por los galas. No, lo que tenemos es a esta barrio bajera ejerciendo como tal. Bueno, porque es la dinámica. Es decir, esto es como se normaliza. Sí. Es decir, se ha normalizado el esperpento, el mal gusto, el latrocinio, el robar, o coger el dinero, malgastar el dinero, malversarlo. Y además luego si se malversa, pues hacemos un indulto. No, quitamos el delito de malversación, sí es de los nuestros. Por eso digo que hay que ponerse serios ya. En tu declaración de renta no pongas que te has gastado una corbata por gastos de representación, que van a por ti. Eso sí, cuidado, que en Hacienda, cuidado, es que me he comprado dos corbatas porque... Esto no se puede meter, señor, esto es una multa además, porque usted ha querido engañarnos. Ah, eso sí, mi subvención para mi película, que recaudó 52 euros, es maravilloso, eso es cultura.